Bueno pues ahí está Alex tratando de arreglar su Civic Turbo Dorbe árbol de levas ¡Vean eso! ¿Dónde están nosotros? Creo que tú tienes los derechos de autoría, luego vas a aparecer en Youtube, cabrón ¡No mames! Ya tenemos ahí... ¿Vas a aparecer en Youtube, neta? Bueno, esto parece que es este... ¿Están bailando, güey? ¿Están bailando, güey? ¡Ey! ¿Quién hizo...? Bueno pues este es el Civic... ¡Aquí se patina! ¡Aquí se patina! ¡Aquí se patina! ¡No vas a llegar! ¡Turbo! Ahí está... Su... Mira... Ahí está el gran David Bueno pues este es el... El Civic Thundercat ¡Túrmame! ¡Oye! ¡Dúrmame! ¡Dúrmame! Bueno pues esto es para ver el auto para Youtube Estas son las... Estas son las escenas... Estas son las escenas... Que... Apreciamos aquí... En Mechanic Express Ahí tenemos la presencia de Martín ¿Qué onda Martín? A ver... Güero... Un saludo... Te deja estar acercando... Ahí está... Atrás se encuentra el Paul... Y el Güero... Ok... Esto es un acercamiento... Nos encontramos en la ciudad de Medida, Yucatán... Con la presencia de... David... David Marrufo... Alex... El chavo que dijo a mí... Y ahí viene el chisme... ¿Qué te dice? ¿No está el nombre? Me dijo él... Estaba... Estaba huachando... ¿Sabes qué me dijo? Yo le dije... Vamos a hacer la penación... Y después... ¿Observas? Bueno... Estas son unas técnicas... Que... Que nos recomienda... Tenga poder... Los mayas... Eso es todo... Bueno pues esto es... Para Desmen del auto... Nos encontramos en Mechanic Express... Esto es para Desmen del auto... Así que les recomendamos... A todos los que vean este video... En Youtube... Les recomendamos que traigan su auto... A arreglar aquí... A Mechanic Express... Así que... Bueno... Eso es todo... Los dejamos... Y esto fue para Desmen del auto... Bye...